Música Tiene que ser una liviana Tiene que ser una liviana Vamos a ver Tiene que ser una liviana 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A las piernas, pues! ¡Protección civil! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Ay, May! ¡Tenemos todo! ¡Ay, May! ¡Ay, May! ¡Purechemos la ola! ¡Purechemos la ola de la moto! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ay! ¡Qué riquita hacía! ¡Uff! 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 ¡Yo! ¡Yo!